Hola, buen día, mi nombre es Yancy Suárez, soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la carrera de formación inicial docente en educación física. El día de hoy vamos a trabajar unos ejercicios del deporte de baloncesto, así que acompáñenme. Ahora vamos a trabajar dos ejercicios para lo que es defensivo y ofensivo. Vamos a empezar con los ejercicios de defensivo. Comencemos. Muy bien, vamos con el primer ejercicio. Este ejercicio consiste en que nos vamos a ir a una velocidad hacia el frente, luego nos desplazamos hacia la lateral y luego regresamos hacia atrás. Aquí lo que estamos trabajando es la defensiva. De acuerdo, vamos con el segundo ejercicio. En este ejercicio nos vamos a colocar de lado y nos vamos a desplazar de lateral, de un punto A a un punto B. De acuerdo, vamos con el siguiente ejercicio que es desplazarnos de lado a diferentes direcciones. De acuerdo, estos han sido los dos ejercicios de defensivo. De acuerdo, vamos con el segundo ejercicio que es desplazarnos de lado a diferentes direcciones. De acuerdo, vamos con el segundo ejercicio que es desplazarnos de lado a diferentes direcciones.